¿Qué pasa, tu gente? Esto es DRD TV. Pedro Camacho. Diggi Riu. Tito Rodríguez. David Linael. O'Neill Camacho. Para mi gente de Bélgica, 26. Dios Sobre. No te puedes quedar con este loco, con esto loco. Bélgica, Francia, todo el mundo, cojan para allá. DRD. Diggi Riu. 3, 2, 1, toma. Pou. ¡Suscríbete al canal!